Géminis, la carta para ti te lleva directamente a la vibración del número 6. El número 6 te está diciendo, hay tantas cosas que estás buscando, Géminis, que salgan perfecto, que la mente te da muchísimas vueltas y no terminas de concretar. A veces pensar, pensar y pensar demasiado, más que aclarar, nos lleva a entrar en dudas. Por eso debes trabajar muchísimo el centro energético número 6 a través de los pensamientos y de la iluminación. Esto, como está tan congestionado, puede hacer, Géminis, que tengas algunos dolores de cabeza, incluso esa opresión que causa en la sien y en la vista. Te recomiendo que con toda esta energía tan acumulada en ese centro energético número 6, trabajes con una orgonita, te acuestes, pongas una orgonita o unos minutos para limpiar un poco esa energía tan densa que esté en ese centro energético número 6 y que definitivamente no te deja ver más allá y te puede estar causando hasta migrañas. ¡Géminis!